Dando cumplimiento al plan previsto en el plan operativo de nuestro Instituto de la Feria Internacional de San Sebastián Estamos dando cumplimiento a lo que se ha venido realizando todos los años Y acá en la Alcaldía de San Cristóbal corresponde al Instituto Autónomo Feria Internacional de San Sebastián Hacer este homenaje, esta veneración a nuestra excelsa madre, la Virgen María Hoy hicimos el recorrido desde la Iglesia, el Divino Redentor de la Unidad Vecinal Hasta acá la trajimos en procesión a nuestra Santísima Virgen, hasta acá hasta la Alcaldía Donde la hemos venerado, acá estamos cumpliendo con la Santa Bendición del Padre, el Párroco de esta Iglesia Y también con todos los empleados de acá de la Alcaldía Tenemos la cantoría de acá, de la Municipalidad que le ofrece esos bellos cantos a nuestra excelsa madre Hoy es el día de la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima Y tenemos acá a Nuestra Virgen que la trajimos bajo la advocación de Nuestra Señora de Carmen Nuestra Virgen María Nuestra Virgen María Nuestra Virgen María Nuestra Virgen María